Muy buenas gente, aquí estamos en una nueva partida de GTA Online Esta la estoy grabando justo después de la anterior partida que he grabado Bueno, subiría antes de ayer a ayer Entonces, ¿por qué estoy grabando seguido? Porque justo cuando dije que no había gente, de repente se han empezado a unir gente sin más Cuando iba a apagar la Play Y digo, pues venga, vamos a aprovechar y vamos a sacar otra partida, ¿no? Entonces, quiero elegir, a ver, un momento ¡Wow! Este coche tan... ¡Wow! Este no... No he elegido este nunca ¡Wow! 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 ¡Siris! ¡Madre! Y no tengo este yo en el garaje, eh Los iris, eh El T20, ¿el T20 lo tengo yo? ¡Madre mía! Espera, 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 espera El turismo ¡Wow! ¡Venga! ¡Ostras! Pues tengo que... ¡Wow! Yo tengo cosas que comprar en el GTA Online, eh ¡Madre mía! Esos dos coches me han gustado mucho, eh ¡Madre mía! Y el barco también, pero no tengo dinero para el barco Así que nada, vamos a hacer una carrerita A ver qué tal sale esta carrerita Estamos con un coche que... Bueno, en realidad no controlamos Porque es la primera vez que juego con este coche Espero que salga menos... Menos raro que el anterior Porque, joder, es que el anterior Vaya dos carreras Somos un poquito más ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tenemos a... Eh, sin pegarse, sin pegarse, sin pegarse Así me gusta, sin pegarse Limpio, limpio, limpio Bien, 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 bien A ver qué tal nos sale esta carrera Me gusta este coche, me gusta O sea, la forma por lo menos Ahora veremos qué tal se conduce Pero la forma me gusta bastante ¡Wow! 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 Vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Tiene buen agarre Gira bien Me gusta Sí, señor Y hay alguien que me ha cogido un poco la... Ahí el rebufo de atrás Ya lo estoy viendo A ver si le cojo yo a él Sí, ya lo estoy cogiendo, lo estoy cogiendo ¡Wow! ¡Wow! ¡Vale! ¡Wow! Me han... Me han esto, eh Me han ayudado, eh Si no, giraba el coche, eh Vamos, cogemos rebufo de Johan Bien, 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 bien Eso es, eso es Vale Vale, vale, vale Perfecto ¡Eh, eh, eh! Que no me pegues Que no me pegues, hombre Vale, ahora Joder, es que este coche es otra cosa, eh Estos coches son otra cosa El agarre, el manejo, todo Es que es otra cosa ¡Wow! Ostras, que nos cruzamos ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, sin pegar! ¡No! ¡No nos peguemos! ¡No nos peguemos! ¡No nos peguemos, por favor! ¡No! ¡Que me jodéis la carrera! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Se ha pegado! ¡Se ha pegado! ¡Se ha pegado! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Se ha pegado, chaval Por querer pegarme Vale, vale, vale ¡Wow, chaval! Por querer pegarme, tío Se ha pegado entre ellos Por querer pegarme Vale, pues vamos nosotros Tranquilamente por ahora Tenemos justo detrás a otro Pero bueno Por ahora podemos respirar un poquito Son tres vueltas Pero bueno, vamos a Vamos a intentar Hacer lo mejor posible ahora ¡Wow, no! ¡Qué mal, qué mal! ¡Wow, wow! ¡Eh! ¡Wow, chaval! Es que Yo soy un puto Jedi, tío Vale, se he comido la mente Y se ha chocado, ¿eh? ¿Habéis visto cómo he girado la cámara Y de repente se ha chocado? Es impresionante Soy un Jedi, tío Vale Va, ahí, ahí, ¿ves? ¿Veis cómo ya voy pillando ahí? No me he acordado muy bien de frenar y tal Pero es que, joder Es que estos coches son una maravilla, ¿eh? Estos coches son una maravilla No tienes que ni derrapar, tío Ahora la cosa es que no me pille un coche de por medio A ver ¡Wow! Vale Estaba enviando el minimaba Y digo ¡Wow! Es que me la voy a pegar, tío Vale, récord personal Vamos a darle caña Ahora tenemos Vía libre para hacer otro récord Tenemos uno 3 de récord A ver si podemos terminar Antes de uno 3 Esta vuelta y quedamos primeros Y salvamos nuestro orgullo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Qué cagada! ¡Wow! Menos mal que la salvo un poco ¡No! 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 ¡Qué cagada! ¡Qué cagada he pegado, tío! He pegado una cagada de la leche, tío ¡Wow! ¡Qué cagada! Vale, a ver si ¡Oh! Vale Bien, Johan No sé si has frenado Creo que ha frenado Por no pegarme Es un buen gesto Has quedado bien en YouTube Aunque sea Está bien el gesto Está bien el gesto Vale Ahora tenemos que intentar acabar ¡Wow! He cogido las curvas Mucho mejor que yo O sea Lo tiene mejor pillado Que yo Ahí he derrapado un poquito Vale Vale Si no me equivoco Y ya tengo la victoria ¡Y victoria! Vale Pues mi orgullo Ha quedado intacto Después del primer capítulo Ese desastre Ha quedado intacto Espero que os haya gustado muchísimo Bueno, voy a disfrutar ahora con el final No voy a dejar sin el final Espero que hayáis disfrutado Porque bueno Ya os dije Si votáis esta clase de vídeos Subiré más GTA Online Subiré más contenido De este juego Y comentarios Por supuesto Comentarios Si queréis modo supervivencia Si queréis misiones Si queréis carreras Si queréis carreras personalizadas Incluso podéis Podéis hacer vosotros Las carreras O sea Creáis vosotros Y yo los juego O lo que sea Lo que queráis Ponérmelo por los comentarios Y a ver ¡Wow! ¡Ostras! ¡Ostras! Se ha pegado, eh! Se ha pegado el otro, eh! Se le ha pegado Ha desaparecido el mapa Y ahora aparecerá el puntito azul ¿Ya veréis? ¿No? ¿No aparece el puntito azul? Se le ha pegado, eh! Se ha ido contra la pared Estoy convencido que sea Sí Vale, pues nada Primero 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 Sí Sí Vale, pues ¿Cuánto hemos ganado? ¡Wow! 7000 No está mal, eh Se gana más que antes, ¿no? O soy yo O mi pájara No sé Es que ya no me acuerdo Ya llevo tanto sin jugar Que ya no me acuerdo Ahí estamos Ahí mi cochazo Es que Qué pedazo cochazo Sí, señor Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!